El nuevo partido de cero Los hombres y mujeres que habéis asumido la responsabilidad de instalar las listas electorales de HHV tomáis el relevo de muchas otras personas, alcaldes y concejales, que han trabajado durante años para accedernos ideales que hoy conforman ya es mío. Tomáis el relevo de un trabajo de décadas de alcaldes y concejales y de energistas que han tenido un papel importante en el camino de construir la escalería que queremos. Alcaldes, abertzales, procesistas, que representan la hará que queremos conseguir, euskaldón, ecologista, solidarias con los que peor no pasa. Y esto es un rayado. Solidarias con los que peor no pasa. Porque ahora estamos yendo lo contrario, exactamente lo contrario. El que te ama tanto a los pobres que los multiplica. Estar socializando la pobreza. Y lo que hay que socializar la pobreza. Árabe no ha sido nunca, es árabe uniforme que pretende el PP. Aquí siempre ha habido alcaldes que han impulsado en euskera, que se han dejado a dar al ejército español el listado de montos para la mil. Que se han implicado en los problemas de los vecinos y vecinas que han creado los servicios locales públicos en su ayuntamiento. Que han impulsado las víctimas porque creen en la construcción nacional. Y que han pagado muy caro defender la libertad de expresión como nuestro compañero Pablo Borustián. Gracias. 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 Lo voy a decir alto y claro. Mientras este proyecto cuente con gente así, con gente dispuesta a darlo todo por un viejo sueño, estoy convencido de que este proyecto político de HIV Club no estará jamás a la venta. Gracias. Somos diferentes, y estoy convencido de que lo somos porque nuestros hombres, nuestras mujeres son diferentes. Seguimos estando dispuestos a darnos todo por un sueño y por eso HIV Club no está en venta. Gracias. Gracias.